Muy buenas tardes, en esta oportunidad te voy a indicar cómo es que vas a ingresar al curso de oráculo matemático que empezó este 9 de abril Lo primero que debes hacer es abrir tu navegador y colocar en Google Educarreg Luego le vas a dar clic donde dice Campus Virtual Educarreg Y te va a llevar a la ventana de la plataforma de Educarreg Fundación Telefónica Le das clic donde dice Acceder Para que puedas colocar tu usuario y tu contraseña Este usuario y contraseña tú lo vas a poder verificar en tu bandeja de correos electrónicos Vas a encontrar un mensaje de Educarreg Indicándote el usuario y la contraseña con la que vas a ingresar al curso virtual de oráculo matemático Es importante decirte que el correo que vas a revisar es el correo que utilizaste para ingresar al curso Le das en Acceder y ya estás dentro de la plataforma Aquí como ustedes están viendo ya sale mi nombre Ya estoy logueado Ahora vas a buscar el curso de capacitación de oráculo matemático Le vas a dar clic allí Y como ustedes están dando cuenta ya estamos dentro del curso virtual Son cinco módulos que vas a tener que desarrollar en este curso de oráculo matemático Módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4 y el módulo 5 En esta primera pantalla nos muestra una presentación, un texto de presentación La estructura del curso, el nombre de cada módulo, el cronograma de actividades Y una puerta muy importante es el foro al cual tú perteneces En mi caso yo estoy perteneciendo al grupo 8 En mi tutor es Víctor Salazar De esa manera ya ingresaste al curso y ya puedes desarrollar los módulos Y para salir de la plataforma te vas como se indica en el video y le das en la opción salir Muchas gracias por ver el video No te olvides de suscribirte al canal Y comparte el video para que tus compañeros también puedan acceder al curso de oráculo matemático Que Dios te bendiga Y comparte el video para que tus compañeros también puedan acceder al curso de oráculo matemático